¿Cuánto gana un empleado de Walmart en Estados Unidos? Nos encontramos con los sueldos promedios dicho por los mismos trabajadores de Walmart. Nos encontramos por ejemplo en el sector retail. Tenemos el primer salario del replenishment associate, un salario de 16.58 dólares por hora, un asset protection associate de 16.99 dólares y un stocking associate de 15.81 dólares. En el apartado de farmacia tenemos a un farmacéutico certificado con un salario de 19 dólares por hora, un farmacéutico oficial de 59.44 y un asistente de farmacia. El salario serían de 15.44 dólares por hora. Nos encontramos también en el apartado de mantenimiento e instalación. Tenemos el técnico diésel con un salario de 28 dólares por hora, un técnico automóvil 17.38, un general de mantenimiento 24.95, tenemos un técnico de ventas con 29.50, tenemos un técnico de refrigeración 32.64 y una persona de mantenimiento 15 dólares por hora. Y nos vamos al apartado de ventas. Tenemos el asociado de ventas 16 dólares, también 13.93, sector de ventas 13.55, en el de merchandising 14.91, un representante de ventas 17 dólares por hora. Y nos encontramos el K-Account Manager, un salario de 97.204 dólares anuales. Y un estilista, tenemos el salario de 19.78. En el apartado de estocaje tenemos, por ejemplo, al Package Handler, un salario de 19.44, un stocker 15.76, un distribuidor asociado 23.86. Encontramos con diferentes salarios, muchos con promedio de 16 dólares por hora, 17, este sería el salario medio en la mayoría de los empleos. Luego tenemos empleos con más titulación, que al salario podemos ver que supera los 20 dólares por hora. Y si nos vamos al apartado de evaluaciones de las opiniones de los trabajadores de un Walmart en USA, podemos ver que tiene 3.4 estrellas sobre 5, más de 256.000 valoraciones, y nos encontramos que el promedio es de 3.2 estrellas, menos la gerencia de 3.0, que sería el apartado de los jefes. Si nos vamos a ver algunos comentarios, por ejemplo, tenemos este de aquí, sin palabras, un 3 de valoración sobre 5. No daré opinión alguna, al que desee saber cómo es trabajar ahí, solo tiene que aplicar y ejercer su criterio, lo que quizás sea bueno para unos, no necesariamente tiene que serlo para otros. Luego tenemos otro con tan solo una estrella. Encontramos también dos estrellas, tres estrellas, no pagan suficiente por las expectaciones que imponen. Por ejemplo, en contra el equipo directivo, nos encontramos este que sí que tuvo una buena experiencia en Lawrenceburg, en Stocking Team Associate, encontramos con 4.0 de 5 de valoración. Aquí tenemos otro, un front-end Customer Service Associate, es un trabajo simple. Nos encontramos otro con tan solo una valoración, no está para nada contento. Lo más estresante es encontrar todo lo que es Walmart, que dice que es una broma. Encontramos el ambiente y la cultura de la compañía, que nada le gustó. Podemos ver muchas valoraciones, pues con promedio de 3. Alguno que sí, que ha estado contento, dependiendo del sector. Y si nos vamos al apartado de valoraciones, podemos ver aquí, en el apartado de valoraciones salarial, tan solo el 49% está satisfecho salarialmente trabajando en un Walmart. Deja en los comentarios tu experiencia como trabajador en un Walmart de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? El tema del sueldo, de los compañeros, de la gerencia, del ambiente de trabajo. Y así entre todos nos ayudamos y damos nuestras opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.